portando mal ahí te lo van a arreglar yo voy a leer una que entró dice esta un esposo inconverso que tiene dos fotos de él enterradas en el cementerio en cada mano de cada padre hasta qué punto espiritualmente afecta a mí y a mis hijos dios le bendiga la repito porque realmente está importante esta pregunta un esposo inconverso que tiene dos fotos de él enterradas en el cementerio en la mano en manos de cada padre hasta qué punto espiritualmente afecta a mí y a mis hijos dios le bendiga supongo que cuando los padres murieron pues él puso una foto la primera y la lo primero y la clave del lo primero y la clave de la pregunta está en que él no es creyente inconverso no podemos ponerle nuestra medida de fe a otra persona tenemos que entender que cada persona hace como como entiende cuántos de nosotros cuando antes de venir a cristo hermano los 31 de diciembre botábamos un cubo de agua para la calle para que se fuera lo malo y llegar a lo bueno del año nuevo o cuántos cuando llegaba una visita que no queríamos poníamos una escoba con sal detrás de la puerta o virada al revés o no me acuerdo cómo era el tema cuando venimos a cristo venimos a la luz y no sólo tenemos entendimiento sino que adquirimos conocimiento espiritualmente puede afectar sí pero cómo lidiar con esto porque hay un entierro y hay una ligadura yo le diría a ella que corta el pacto en este caso como la de la fe es ella como quien ha tenido la fe es ella es orar porque ahora no le va a pedir al esposo que desentierre al padre para que le quite la foto o que desentierre a la madre para arrancarle la foto de la mano entonces no hay nada más poderosa que nuestra oración dice la biblia todo lo que le pidas al padre creyendo en mi nombre será hecho en base a la fe y a que creemos en el poder de dios básicamente sería que ella tome cartas en el asunto que entre en un tiempo de oración y que corte con lo que puede estar afectándole si hay una pregunta aquí bastante buena dice en un matrimonio donde hay violencia por más de ocho años donde el esposo no se ha querido sujetar qué hacer hay niños de por medio bueno mientras todavía está el pastor lidiando con el audio acá arriba aquí arriba ocho años de violencia doméstica yo creo que todo en la vida tiene un momento donde debe de haber un stop la violencia doméstica es maltratar va no va de acuerdo al al concepto de matrimonio de cristo la biblia le dice al hombre que ame a la esposa así como cristo la amó al amó a la iglesia que se entregó cristo no nos golpeó al contrario nos protegió nos cuidó nos amó veló por nosotros ya está listo entonces tiene que haber un punto donde donde haya un un stop y ella diga suficiente ocho años violencia doméstica los niños están viendo hay matrimonios que yo soy estoy en contra del divorcio jamás voy a aconsejar un divorcio pero conozco el caso de un matrimonio que empezaron golpeándose y que tristemente la mató un día de un mal golpe la empujó había una la puerta del del basement del del sótano abierto cuando la golpeó tan duro ella se fue echando para atrás luego él le dio un piñazo ella se fue por los escalones se desnuncó murió y lo más triste fue que los dos niños fueron testigos cuando a mí me tocó ministrar el caso el caso lo ministré porque el hijo era era un abusador y no sabía cómo escapar y tenía miedo matar a su esposa como su papá mató a su madre y lo más triste es que no podía perdonar al padre por matarle a la madre ni a la madre por haberle tolerado al padre tanto tiempo de maltrato entonces hay consecuencias a largo plazo drásticas que muchas veces no imaginamos y es una actitud que realmente yo le diría que lo lleve frente a la cobertura que lo exponga muchas veces las mujeres tratamos de cubrir que nadie sepa quiero tener el mejor matrimonio quiero que la gente crea que mi matrimonio es perfecto y tratando de cubrir pues soportamos y toleramos cosas que no deben ser permitidas dentro de un matrimonio a eso yo quería añadir algo y es que cuando se llega a ese nivel es porque se han cruzado muchos límites y quiero compartir un video que miraba hace algunos meses ya y se veía dos leones un león y una leona y se veía la leona como haciéndole ruido al león y el león como sumiso así y lo curioso era leer los comentarios los comentarios decían así son todas las mujeres peliona ay se lo come pero hubo un comentario que llamó mi atención y el comentario decía el león respeta a la leona y por esa razón como le digo por esa razón no hace lo mismo él porque sabe que si lo hace la devora y eso impactó tanto mi vida porque porque en un matrimonio se llega al límite de la violencia porque se cruzan muchos límites el primero la falta de respeto cuando se hace común faltarse respeto el uno al otro el uno al otro perdón se puede llegar en un segundo la violencia física y cuando el hombre no respeta a su cónyuge no respeta a la madre de sus hijos no respeta nada no respeta nada ¿por qué? porque está más que claro decir que físicamente el hombre tiene más fuerza que la mujer está de más decirlo no como hoy que quieren decir lo contrario pero si se viola el respeto entre los dos se puede caer en cualquier cosa el hombre tiene que saber cuál es su lugar el hombre tiene que saber cuál es su lugar por eso dice la biblia los dos se unirán y serán una sola carne hombre que está aquí dígame amén ¿usted se golpearía la pared con la cabeza? ¿por qué? ayúdeme ¿por qué? porque se va a dañar porque se va a quedar inconsciente ¿por qué? porque es parte suya ¿verdad? así es su esposa así es su esposa no dañaría a su esposa porque es parte suya no levantaría la mano de su esposa porque es parte suya o si quiere hacer la prueba déle un golpe al piso déle un golpe a la pared no esta que se rompe por favor a ver cómo queda su puño se va a quebrar la mano entonces cuando se violan esos principios o esos límites todo puede pasar entonces mi opinión nunca vamos a estar de acuerdo con el divorcio pero cuando se llevan 8 años en un matrimonio de violencia doméstica yo diría que ni 10 días se pueden tolerar simplemente hay que tomar medidas porque lo que dicen como dice mi esposa lo que hoy toleras se te hace obligatorio cuando en un matrimonio hay violencia física ya no es matrimonio es ring de boxeo ¿otra pregunta? no, yo quiero agregar algo pequeñito y es que también hay mujeres que les gusta provocar al hombre al punto de explote porque si yo estoy casada yo conozco cuál es el límite en el carácter de mi esposo o sea, yo sé que lo irrita yo sé que le molesta yo sé que lo altera yo sé que lo provoca yo sé qué frase decirle para sacar lo peor de él porque exactamente provocarlo para que se explote para que hayan consecuencias y claro, cuando él me agrede paso a ser víctima pero en realidad pude haber sido yo realmente la victimaria que provocó una agresión entonces, él decía al principio se cruzan límites y yo creo que los límites se cruzan de ambos lados y ella decía ocho años de violencia doméstica pero usted le sorprendería cuántas mujeres practican violencia doméstica golpean a sus esposos porque saben que ellos no van a responder que es el tema contrario que los arañan que los cachetean que les dan en el rostro destruyéndole la autoestima al hombre por completo haciéndolo sentir miserable entonces el pastor decía algo hay límites y él puso el tema de los hombres pero yo quiero poner el de las mujeres porque las mujeres preciosas y hermosas que están aquí sabemos agredir sin mano nosotras sabemos agredir sin mano nosotras tenemos palabras que duelen más que golpes hay veces que en nuestra manera de hablar lo tenemos knock out en el piso y le seguimos dando y aunque no hemos levantado nuestra mano sabemos cómo golpear entonces mi esposo decía algo que es la clave el límite yo tengo que reconocer que hay un límite y ambos en el matrimonio tienen que ponerse un límite este límite no lo paso estamos hablando subió de tono la conversación muchas veces es preferible posponer conversaciones que no terminarlas mal muchas veces es decir mira se calentó el tema ¿sabes qué? mañana hablamos mira ya el tema se está alterando ya tú no me estás hablando como al principio yo no te estoy hablando como al principio si nos alteramos no vamos a hablar nosotros sino el hombre viejo que tenemos adentro y no vamos a llegar a ningún punto porque estamos defendiendo cada uno un criterio mejor mañana seguimos o mejor déjame caminar al perro y si no tengo perro déjame ir a ver el perro del vecino como lo pasea déjame echarme agua en la cara pero uno tiene que ponerse límites cuando uno conoce su carácter si yo sé que yo solamente aguanto 10 rayitas de voz y ya mi pareja va en 9 sal lávate la cara porque ya esa última rayita va a sacar lo peor de ti entonces el pastor decía algo que es clave límites conoce tus límites conoce los límites de tu cónyuge y pónganse límites siempre tengo otras por aquí dice esta un matrimonio donde hubo desacuerdos y el esposo no está de acuerdo en la restauración o sea que él no quiere reconciliarse dice que decide iniciar el trámite de divorcio e insiste en que le firme un consejo ¿qué hacer? si no te aman ¿para qué aferrarte a una relación? él la dejó no quiso restaurar ella abogó por restauración él no quiere restaurar él está pidiendo el divorcio y ya ella oró batalló buscó a la fuerza nada es bueno hermano ni la medicina a la fuerza nada es bueno y a veces nosotros queremos tener a una pareja con nosotros a la fuerza amarrado estás conmigo porque sí y no te vas porque sí porque me debes y ahí empieza la manipulación psicológica ahí empieza herramientas psicológicas que no son amor que no son más que estrategias humanas para atar a alguien a tu lado nos une una historia de dolor entonces ¿por qué estás conmigo? ¿por culpa? ¿o porque me amas? no tú me debes mucho entonces ¿por qué estoy contigo? ¿por deuda? ¿o porque me amas? no entre nosotros no puede haber divorcio porque tenemos una familia entonces cuando los hijos cumplan 18 nos divorciamos la raíz y la base de un matrimonio tiene que ser el amor no pero en mi matrimonio no hay amor tiene que buscarse si él no la ama y ella ya hizo todo le pidió le suplicó le dijo que se quedara que no quiere firmar y él no quiere que ella firme porque a la larga excelente dilo a la larga habrá infidelidad de alguno de los dos son cosas que como decir el amor es una decisión y si uno de los cónyuges no desea amar creo que el final será el abismo ese matrimonio no dura mucho y a veces queremos hacer nuestra voluntad siempre queremos mantener a flote una relación pero el matrimonio es de dos no es de uno solo el matrimonio es de dos y es por eso que sucede que a lo largo de los años hemos visto matrimonios ficticios de fachada y tristemente sucede mayormente con los hombres cuando el hombre pierde el deleite por su esposa busca deleite en otro lugar y que podemos decir que otra que otro detalle no que otro detalle decía la pregunta que hacía su consejo era yo le diría mira siempre yo abogo por busca otra voz una tercera voz cuando voy a poner un ejemplo estamos discutiendo yo lo herí con lo que dije él mirió con lo que dijo estamos enojados estamos heridos él quiere que yo me humille pero mi orgullo me impide humillarme y yo quiero que él se humille pero su orgullo le pide humillarse ambos queremos lo mismo pero ninguno está dispuesto a ceder y lo que él diga para mí no vale y lo que yo diga para él no vale tiene que haber un punto donde uno diga voy a buscar una tercera voz y si no se oye a Dios porque generalmente los matrimonios dicen nosotros Dios está en el medio de la relación pero no se escucha a Dios yo diría hay una cobertura ministerial hay que buscar consejo hay que buscar la voz de alguien porque quizás él a mí no me escuche porque yo lo herí pero puede que escuche a su pastor quizás yo no lo escuche a él porque estoy herido pero quizás si escucho a mi pastor cuando me diga hey estás mal y me está diciendo quizás lo mismo que él pero no lo quiero escuchar de él porque estoy herida entonces yo le mi consejo sería que busquen consejo que busque ayuda que busque si los dos son cristianos porque creo que fue lo que dijo al principio de la pregunta no especificó que busque consejo alguna voz que él puede hablar es como cuando el niño es adolescente y no quiere escuchar al padre pero escucha un tío escucha un abuelo y usted dice pero si te están diciendo lo mismo que te estoy diciendo yo ensordecí mi oído para escuchar tu voz que escuche la voz de un tercero esta también tiene que ver con esa que hicieron ahora dice ya no siento amor por mi esposa ha sido muy difícil sentirme enamorado de ella y sentirme vacío como puedo volver a amar a mi esposa ok hay un punto bien importante y es una palabra que mencionaste y quiero hablar de eso no estoy enamorado de mi esposa se dice que el enamoramiento dura solamente dos años ¿por qué razón? porque cuando una pareja se une hay una hormona en el cerebro demostrado científicamente que surge y es después de los dos años que comienzan a verse los defectos del cónyuge los defectos de mi esposo los defectos de mi esposa ya mi esposa no me gusta como antes la verruga que nunca le vi en la cara ahora se la veo y resulta un fenómeno bien común que muchas parejas conversas e inconversas no duren más de dos años y sucede es como el síndrome del carro nuevo todo el mundo quisiera tener carro nuevo cada dos años ¿verdad? ¿por qué? porque sale uno nuevo porque es más cómodo y porque ya la vieja no me gusta ¿verdad? entonces es un principio universal por decirlo de alguna manera y la mercadotecnia se ha dado cuenta de eso dentro de la relación sucede similar no digo igual porque no es igual cuando pasan los dos años comenzamos a darnos cuenta de que hay cosas que antes no me molestaban que hoy me molestan entonces estar enamorado para mí es una decisión el amor es una decisión porque yo estoy con mi esposa no porque estoy perdidamente enamorado de ella y cuando estamos enamorados no vemos defectos cuando estamos enamorados me golpea no importa cuando estamos enamorados anda con otra peluga no, no es en el caso de nosotros por supuesto quiero dejarlo claro cuando estamos enamorados anda con otra peluga no importa pero es el amor de mi vida no sé si entiende el punto al que quiero llevar entonces el el punto de los de los dos primeros años para terminar con esa con esa sección es que hay una digamos una motivación física mental psicológica por llamarlo de alguna manera hormonal en la cual no debe de deprimar o no debe de reinar en el evangelio yo no debo de buscar una relación o debo de buscar una un cónyuge o una pareja porque estoy enamorado pasó por ahí me flechó cupido yo va a reprender al diablo ¿por qué? porque está mal eso va a pasar eso va a terminar y cuando pasen los dos primeros años ay ya no me gusta señor ¿por qué no te oí? mira señor tiene la nariz mirada ay señor canta niña sí prefiero que cantes y no que hables entonces ¿por qué le digo esto? porque a veces tristemente somos encantados somos encantados y creo que mi esposa hablaba predicaba sobre eso el miércoles el encantamiento me encantó su cuerpo literalmente y a los 40 cuando pierde la figura se acabó el encanto la princesa se convirtió en sapo entonces el amor es una decisión ya no amo a mi esposa y la pregunta es ¿por qué? no porque al principio ella era cariñosa conmigo al principio ella me atendía al principio yo era su chuchichuchichuchi y ahora no puede ser su chuchichuchi porque tienen tres hijos tiene una casa que cuidar y llega a las 5 de la tarde a la casa reventada de un día entero de trabajo a esa hora te va a decir mi amor alcánzame la botella de agua te va a decir dame el agua no sé si me entiende entonces queremos buscarle la quinta pata al gato y no podemos hacerlo a nuestra manera sino a la manera de Dios si el señor hubiese no hubiese decidido amar y a la humanidad por decirlo en un plano exacto si el señor no hubiese decidido amar a la humanidad nunca lo hubiésemos ganado nunca nos hubiésemos ganado el amor de Dios él decidió amarnos y punto si quería agregar algo también ahí pastor con respecto a decir que no la ama lógicamente esta pregunta viene de una persona que es cristiana y la biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces uno de los mandamientos que si no la ama como esposa le toca amarla como a su prójimo y el prójimo es nuestro nuestra esposa es el prójimo nosotros mismos tenemos que amarnos entonces si ya como esposa no la ama que le pida a Dios amor porque no es que Dios es que en Dios hay amor es que Dios es amor y algo que no carece que no escasea en Dios es amor así que siempre hay una nueva oportunidad yo también quería añadir algo ahí porque esa es la pregunta más frecuente estamos casados por por hijos por apariencia porque ya para qué empezar de nuevo pero no hay amor el problema es que la gente quiere sentir el amor eroso el amor erótico del principio el amor donde un beso se disfruta bajo de un aguacero pero cuando te casaste y tienes casa qué sentido tiene besarte bajo la lluvia si tienes un techo entonces las mismas etapas de una relación van cambiando ciertas cosas yo recuerdo que cuando mi esposo y yo estábamos recién casados buscábamos todos los escalones para darnos un beso cuando había un escalón nos tocó un beso porque como yo era más bueno era no soy más bajita yo me paraba en el escalón para alcanzarlo porque el pobre estaba sin cervical de doblarse pero llegó un momento donde nos besamos tanto que ya no buscamos escalones y no es que nos dejamos de amar ni que ya no hay escalones es que esa etapa pasó no, aquí no hay escalones eso nada más en Cuba es que cambiamos de país el amor y el matrimonio pasa por etapas jamás va a ser lo mismo de novios que de casados de casados las conversaciones cambian ya no es mi amor que quieres comer ahora es mi amor necesito dinero para hacer la compra de la semana ahora no es donde me vas a sacar a pasear ahora es no nos da para pagar la renta entonces como cambian las conversaciones hay gente que cree que se acabó el amor no, es que hay ahora nuevas responsabilidades maritales si aparecen los hijos el tiempo que había quizás para estar en pijama o en ropa interior frente a un televisor ahora ahora las conversaciones hay un muchacho en el medio y se botó el biberón y busca el el mapa para limpiar leche y mira lo que está hecho en el piso y quien pintó esa pared que la pintamos ayer entonces los matrimonios cambian por etapas junto con las etapas matrimoniales están las etapas de edad yo tengo prioridades a los 15 a los 20 a los 25 que no voy a tener a los 30 ni a los 35 está el parto el posparto está el extraparto el segundo parto la autoestima dañada porque hay un cambio físico y de apariencia entonces hablar del matrimonio hermano sería una tesis entonces hay un punto donde dice se acabó el amor le voy a decir algo si usted decide el amor nunca deja de ser ahí va a llegar si usted dice que el amor se acabó usted no entiende lo que es el amor de Dios y no entiende el amor como mandamiento usted tiene que encontrar una razón por la cual amar a su esposa aunque no la tenga por la cual es que mi esposo mi esposo es feo pero te trabaja como un mulo de día y noche encuentra esa razón para amarlo mi amor te amo porque no hay otro hombre como tú proveedor te sacrificas a veces estamos durmiendo y ya tú andas trabajando a veces ni me he levantado y no sé ni con qué te vas en el estómago para el trabajo busca la razón para amar a tu cónyuge no busques la razón para dejar de amar sino la razón para aferrarte a amar te amo porque eres el padre de mis hijos y si amo a mis hijos esa semilla vino de ti te amo porque cuando no teníamos nada decidiste casarte conmigo te amo porque cuando nadie me quería tú estuviste ahí te amo porque cuando muchas veces en partos ni mamá ni papá ni amigos ni aliados tú estuviste conmigo el amor radica en encontrar una razón por la cual amar la razón por la cual Dios nos ama hoy aún siendo pecadores es porque su hijo se entregó por nosotros entonces hay una razón el señor te mira y dice ahí veo a mi hijo por eso lo amo encuentra la razón para amar y ese punto ahí quiero añadir algo y es que el matrimonio es por etapas y a veces queremos que todo sea como en el principio y es imposible ¿por qué razón? porque mujer tal vez te enamoraste del muchacho lindo que venía en una moto esbelto y ya ni moto ni esbelto se enamoraron del físico sí y viceversa y hombre te enamoraste de aquella muchacha que entró un día a tu trabajo que te robó la mirada te robó el aliento y hoy lo único que queda es el aliento orden orden en la sala ¿por qué digo esto? porque un matrimonio es una serie de etapas todos queremos la primera etapa pero depende de nosotros mantener esa llama encendida cada etapa del matrimonio tiene su propia su propia esencia entonces el misterio es descubrir y deleitarse en cada etapa cuál es la etapa que viene ahora qué etapa me ocupa tal vez cuando llegue en los 50 40 50 tal vez no sé la menopausia llegue cambia el carácter cambian hormonas cambia todo cambia el físico pero deleitarse dice la palabra deleítate con la mujer de tu juventud ahí está el secreto ahí está el secreto mi amor pero si ahora es más fácil ahora es más fácil es más fácil saltarte que darte la vuelta no importa disfruta brincar disfruta saltar pero mi amor eh prefiero que me mires y no que me hables porque siento que me voy a desmayar de esas palabras que me vas a decir sí por el aliento por supuesto entonces hay hay etapas que hay que aprender a afrontar en la vida hay etapas que hay que aprender a disfrutar porque hoy día vemos a dos viejitos enamorados uno más bobo con el otro que no sabe cuál de los dos más bobo de amor ¿por qué? ¿cómo llegaron ahí? ¿porque él fue perfecto? ¿porque ella fue perfecta? no porque supieron afrontar cada etapa de sus vidas y no es que se justifique no es que justifiquen cada uno la infidelidad del otro no porque la infidelidad está mal como quiera que sea está mal las heridas están mal los daños están mal pero depende de nosotros no cometerlos y si suceden no volverlos a hacer quiero que me entiendan porque nadie está exento de caer nadie está exento de caer ni el varón ni la hembra el punto es saber pelear y ganar las batallas entre los dos ese es el secreto y saber amar uno al otro y el otro al otro entonces el secreto es convivencia respeto ¿qué más? deleite en las etapas y que Dios esté en el medio porque ¿qué me frena a ser infiel a mi esposa? nada nada físicamente me frena nada y si es hermoso peor todavía nada me frena de ser infiel a mi esposa solamente el amor hacia ella y el amor a Dios y si me falta el amor hacia ella el amor a Dios me tiene que frenar el amor a Dios me tiene que frenar no pero es que yo no sé como sucedió lo estabas buscando lo estabas buscando porque dice la palabra el que busca encuentra y lo que más lo que más se sobra es lugares para fallar entonces si no tengo si me falta el amor por mi esposa que me quede el amor a Dios por amor a Dios no voy a fallar a mi casa por amor a Dios no voy a fallar a mi esposo no voy a fallar a mis hijos entonces todo eso tiene que estar presente en una relación usted hablando de las etapas hay cosas que no pueden ser alteradas y que el hombre siempre tiene que ser cabeza y eso debe quedarnos presente a todos pero en la etapa de un matrimonio reciente es cuando dos comienzan a conversar los dos comienzan a conversar los dos escuchan y toman una decisión que al final sea para beneficio de los dos cuando comienza a pasar el tiempo ya las cosas comienzan a alterarse un poco y entonces el que habla es el hombre y la que tiene que escuchar es la mujer y aquí se hace lo que yo digo eso ha pasado muchas veces el hombre queriendo mantener su estatus de cabeza porque si toma una decisión o la escucho a ella o ella es la que dice el sí final yo pierdo mi hombría y eso no va a alterar para nunca el que el hombre deje de ser cabeza no sé si me hago explicar hombres en ocasiones nos va a tocar escuchar y decir es verdad tiene la razón porque al final para que todo salga sea provecho de la familia entonces al principio hablan los dos escuchan los dos se toca una decisión pasa el tiempo el que habla es él y ella escucha después viceversa ella es la que habla y él escucha pasan los 10 años y es cuando comienza el momento donde los dos empiezan a gritar y los que escuchan son los vecinos entonces sí pasa así sucede los dos discutiendo y al final se enteran los vecinos desde todo el panorama de lo que están atravesando entonces que el orden nunca se deje de alterar y con la manera de testimonio la economía de mi casa al menos en mi familia la maneja mi esposa para mí ni es falta de hombría ni voy a dejar de ser cabeza exactamente ni de capacidad simplemente que en el caso nuestro ella tiene ese arte de con lo poco hacer mucho porque las mujeres son un vientre eso lo aprendí de la pastora las mujeres son vientre que fueron creadas diseñadas para multiplicar lo que se le pone en las manos y entonces en nuestro caso ha sido una bendición muchas veces he tenido que decirle mira como me tiene la billetera estoy sin nada dame algo serio serio y no solamente lo aplicamos cuando llegamos a este país desde Cuba lo venimos haciendo donde ella es la que se ha encargado de manejar de administrar la economía de la casa para mí es un alivio porque es ayuda idónea pero nunca lo vi como una falta de hombría ni de perder la autoridad para nada es que cuando aprendemos a delegar autoridad recibimos más autoridad quiero añadir algo a eso que mencionaste nosotros miramos el matrimonio como una empresa miramos el matrimonio como una empresa y en esa empresa ambos somos socios no sé si entiende el ejemplo la parábola los dos trabajamos con un mismo objetivo echar para adelante la empresa yo no le voy a robar a ella ella no me va a robar a mí ¿por qué? dañaríamos la empresa si ella tiene facilidades para la economía ella va a llevar la economía si yo tengo la facilidad para la economía yo voy a llevar la economía si ella gasta mucho no puede llevar la economía si yo gasto mucho yo no puedo llevar la economía no sé si va agarrando la idea entonces yo no voy a hacer nada que dañe roles por capacidad exactamente son roles por capacidad ella va a ser la administradora yo voy a ser el administrador no es que ella no puede tocar el dinero porque el macho aquí soy yo bueno ella me dice macho pero no por eso porque aquí el hombre soy yo y me quita hombría voy a hacer esto ni siquiera le pido opinión porque aquí el hombre soy yo o porque el dinero lo pongo yo o porque el mayor salario es el mío yo soy el que determino que vamos a comprar y llega la esposa y le dice no compres ese carro lo voy a comprar porque es el que me gusta mira mi cielo pero esto que mira que no nos alcanza y al final perdiste el carro porque no pudiste pagarlo o no lo mandes a reparar o no llames la grúa mejor déjalo tirado vamos a salir perdiendo si el que manda aquí el que manda soy yo tú no sabes nada de mecánica y puede que no sepa nada de mecánica pero sabes de economía y al final y evitarte la famosa frase te lo dije si si pasa si pasa si no a mi no ya no me lo dice no ya yo digo me lo dijiste le gané no yo no cada vez que voy a decir te lo dije ya no me funciona pues él se va adelante me lo dijiste ya me desarma siguiente pregunta algo con respecto a eso no he terminado no he terminado no he terminado que se prestan dinero entre ellos terrible hablando del tema económico fatal se prestan dinero me debes tanto te debo tanto a ver podemos planificarnos porque tenemos una meta y decir mira necesito tomar tanto de lo que tenemos ahorrado para cierta para resolver un problema de urgencia eso no estaría mal porque es una cuestión de urgencia pero conozco casos de matrimonios dentro del evangelio que entre ellos se prestan dinero y se lo piden se lo cobran para mi eso es automáticamente una división si porque hay división de finanzas entonces volviendo al punto al punto que estaba mencionando en una empresa no hay división de finanzas están los fondos de la empresa y simplemente hay entradas y hay salidas en un matrimonio no pueden haber divisiones de finanzas igual que matrimonios que el cónyuge tiene su cuenta y la esposa no sabe cuánto tiene la cuenta y viceversa y el esposo no sabe o una cuenta escondida o una cuenta escondida en un banco que tú no sabes o en un hoyo dentro del colchón o dentro del colchón o en Suiza una cuenta oculta y nadie sabe dónde está el dinero o nadie sabe a dónde fue el dinero y por qué no nos alcanzó este mes o de pronto llegó la esposa con siete bolsas de la tienda no voy a mencionar ninguna para no hacer publicidad gratis y mi amor y tú ¿de dónde fuiste? no, yo yo vine yo compré la cosa pero te traje algo entonces no pueden haber intereses divididos dentro de un matrimonio no puede porque cuando la división entra en un matrimonio el final será destrucción siguiente pregunta dice esta si una pareja que están comprometidos y fueron casados hace nueve años tienen un hijo de 22 años y el futuro esposo tiene dos hijos uno de nueve y uno de diez años con una mujer que practica la brujería y es casada con un chamán ¿cómo romper esto? desde que los niños vienen a mi casa estoy teniendo muchos ataques en sueños en mis pensamientos y él también estoy luchando y la verdad no sé si deba casarme ya que no veo en mi pareja el deseo de orar para hacer lo necesario para romper esto y ser un sacerdote si nos casamos yo fui libre y ministrada del entierro y brujería que esta mujer me hizo por muchos años y no sé qué tanto esto afectará mi vida qué linda la pregunta no están casados qué tiempo llevan juntos decía la pregunta si en algún momento se amaron y están haciéndolo y es porque se aman yo le diría no hay nada más hermoso que conversar antes de a veces hacemos el testimonio y algunos dirán qué raro los pastores el día antes de nosotros casarnos no estábamos soñando con cómo íbamos a tener intimidad el día siguiente o dónde íbamos a vivir creo que somos tan raros nosotros que el día antes estábamos tocando temas que hoy le damos gracias a Dios haberlos tocado por ejemplo negociamos el tema de los hijos antes de firmar él me decía quiero cinco hijos y es cinco hijos ok te voy a dar cinco hijos traté de negociar no hubo acuerdo antes del matrimonio cinco el número fue cinco ¿por qué nos quedamos con tres? porque Cuba es Cuba y sufrí tanto que llegó un punto donde él me dijo si ya cerremos fábrica con tres suficientes pero yo había hecho un acuerdo prematrimonial con él y esos acuerdos prematrimoniales cuando nosotros entendemos que pactamos algo delante de Dios se vuelve parte de tu de tu defensa en el matrimonio hay un pacto hecho delante de Dios ahora yo también pedí cosas en el matrimonio antes de casarme yo le dije es esto quiero esto busco lo otro quiero que me respetes quiero que me ames no voy a tolerar infidelidad no la voy a tolerar en aquel momento me faltaba mucho evangelio y le dije el día que me seas infiel te mato no nunca lo ha sido si no estarías muerto es broma es broma no en aquel momento me faltaba evangelio y estaba recién casada y yo le decía el día que me seas infiel no te atrevas a dormirte yo no sé qué te voy a hacer mientras tú duermas no tomes nada tampoco porque te envenenó la comida estoy hablando estábamos recién convertidos yo hago que parezca un accidente está grande bueno el caso es que me faltaba pero yo dejé bien claro antes de casarnos cuál era mi posición ante la infidelidad ante la falta de respeto no me levantas la mano no admito y recuerdo que ambos teníamos demandas cosas que él traía de sus padres que no quería que se repitieran y él dijo esto es lo que quiero quiero que entiendas que yo soy la cabeza nosotros negociamos y lo más lindo es que terminamos la conversación todavía no estamos no hemos firmado estamos a tiempo así cerró nuestra conversación yo le dije si no quieres lo que te estoy pidiendo no nos casamos éramos tan buenos amigos que realmente nos facilitó la conversación y él me dijo a mí si no te gusta lo que yo te estoy pidiendo no hay boda pero hablamos hasta del tema finanza antes de casarnos entre el que entre mayor cantidad de dinero a la casa cómo se va a manejar dónde va cuál es una sola gaveta es que lo manejamos todo la posición de mis padres en la relación la posición de sus padres parecíamos hermano que estábamos fajados en un juicio menos hablar de de intimidad hasta el día de hoy ha sido la llave de que nos llevemos también preferimos conversar temas más incómodos que discutir porque nunca conversamos algo que era incómodo entonces ella dice no me he casado qué debo hacer negocio antes de casarte cuál es tu postura si no se han casado mi frase sería estás a tiempo los novios mi esposo mi novio tiene un ataque de celo y por eso no puede llegar al ensayo porque a él no le gusta que yo hable con nadie estás a tiempo termina la relación si eso es de novio lo que te espera de casado es el mundo pero si ya fíjate pero es que hay una etapa esa etapa de amistad y de compromiso es para moldearse es para conocerse y si no se ha casado y a él no le importa las batallas espirituales ni hacer sacrificio sepa que casado el mismo chamán va a venir a visitar a los niños porque está en la casa va a venir a recoger a los niños porque se quedaron en la casa entonces lo que hoy no se ve como un problema que mire más allá nosotros nos vimos incluso viejitos de casado para hablarlo antes de casarnos entonces el tema es hay que hay que hablar antes es mejor llorar antes que no después es mejor tocar un tema antes que no después yo creo que todo matrimonio dice si yo hubiera sabido esto antes quizás no estuviera casado si yo me hubiera enterado de esto antes quizás no hubiera tomado una decisión entonces el antes es tan importante como el después el antes ¿por qué terminaron antes? ¿qué provocó la primera ruptura? que hoy después de nueve años se están intentando volver ¿qué provocó esa ruptura antes? ¿se solucionó el problema hoy? ¿o vamos a volver sencillamente porque ahí donde hubo fuego cenizas quedan y nos gustamos? no, no el problema de antes ya se solucionó si está entonces el antes es muy importante ¿vienes de otro matrimonio? ¿por qué se destruyó tu matrimonio antes? para yo saber cómo vas a lidiar ahora ¿cuál fue tu primera relación? ¿cómo fue tu antes? para saber qué vamos a enfrentar juntos ¿cuál fue tu carácter antes? para saber qué vamos a arreglar después entonces yo le diría a los que se van a casar no usted porque ya está aquí casado vuélvase detective que las conversaciones no solo sean eróticas te amo te miro y veo la luna te miro y me despeino no cuéntame de dónde vienes no porque yo me caso contigo y no con tu familia sí pero tristemente te toca cargar con la familia y a tus hijos cargar con esa genética entonces cuéntame ya usted no ya usted ahí se montó en el burro dele palo pero los que están oyendo y tengo jóvenes que están sirviendo este consejo les sirve es tan importante el antes yo le digo a mis hijos es importante de qué cultura viene hermano casamos un cubano con un centroamericano y va a salir herida la centroamericana porque el cubano es tosco a la hora de hablar no porque sea tosco sino por la cultura entonces hay tanto que ver culturalmente emocionalmente de capacidades que cuando uno está enamorado uno no lo ve como problema pero como decía mi esposo cuando se acaba la etapa de enamoramiento ahí es que el problema y todo lo que no vimos empieza a convertirse en un enemigo del matrimonio solo porque no pusimos las cosas claras antes antes solo para terminar y entrar a la otra pregunta tuve la oportunidad de administrar un matrimonio con Braña donde él le decía a ella que todas las conversaciones como estamos entre matrimonios verdad y es un tema matrimonial no yo disfruto si voy a estar contigo va a ser a lo grande va a ser a lo máximo pero ella nunca entendió lo que él estaba hablando y él era él practicaba la sodomizaba nunca se lo dijo pero cuando se casaron él siempre le hizo ver pero yo te dije que yo amaba a lo grande pero yo te dije que mi amor te mataba y ella siempre entendió que lo que él le decía era metafórico eran frases de te voy a llevar a la luna voy a tener relaciones contigo hasta hacerte llorar cosas que ella creía que era de otra manera pero eran cosas que él le estaba dejando saber y cuando se casó con ella de hecho tuvo que ir hasta cirugía entonces ella me dijo nunca le presté atención a las cientos de señales que tuve de lo que iba a vivir entonces mi consejo siempre es el antes es tan importante usted se recupera de decirle a alguien no terminamos nuestra amistad pero cuando hay hijos y hay un matrimonio es diferente entonces mejor el antes consejo para todos los que están conectados los que van a ver y los jovencitos que están sirviendo el antes es la clave de un éxito eterno en el matrimonio el antes dice esta que hacer cuando cuando mi cónyuge tiene celos obsesivos por inseguridades propias que hago para demostrarle que le amo y que no soy infiel bueno en ese punto hay que hay que analizar el origen del celo porque como dice la pregunta si hay inseguridades hay que trabajar en sanar esas inseguridades en caso de que no haya inseguridades que no hayan inseguridades y sea por motivos que el cónyuge haya dado es completamente diferente o sea hay que sanar en ambos casos primero las inseguridades por ejemplo si una esposa es celosa y es insegura hay que trabajar en esa esposa en elogiar en elogiar a esa cónyuge en caso de que el hombre sea medio resbaloso hay que echarle desengrasante ¿qué significa eso? hay que trabajar en el carácter si a tu esposa le molesta que tú saludes a otra hermana ¿por qué será? porque se te pasa la ¿cómo decir? el cariño ay hermanita que bueno verte un panadero ¿verdad? amasando lo que no tiene que amasar entonces hay que analizar los casos porque por poner un ejemplo si mi esposa es celosa conmigo ¿será porque ella es insegura o será que yo tengo problemas de otro tipo? ya sea en los ojos o en las manos y ella conoce mis debilidades y me está cuidando si tu esposa te dice no te acerques a fulana de tal ¿por qué será? porque ella ha visto tal vez algo en ella o en ti que ella sabe que si se cruzan los límites cosas malas pueden suceder entonces mi esposa no me deja vivir no me deja salir con mis amigos pero ¿a dónde te llevan tus amigos? ¿a dónde te llevan tus amigos? pero es que mi esposa usted no la conoce mi esposa es tóxica la clásica frase es muy tóxica mi esposa ¿acaso el tóxico serás tú? entonces tenemos que analizar las raíces de los problemas ¿por qué viene el celo? por inseguridad pero ¿quién provocó esas inseguridades? tú eres una tú no sirves eres una incapaz tú ni siquiera te arreglas para mí tú ni siquiera haces esto o tal cosa pero es que tal vez ese hombre fue formado en una escuela en la cual hay depravación hay exceso hay digamos una escuela que no viene de Dios y tú quieres en esa esposa lo que viste tal vez en un teléfono y es imposible que lo logres porque lo que viste en un teléfono no es real es ficticio entonces yo quisiera que mi esposa fuera 60 40 60 y es imposible porque lo que viste en un teléfono tal vez es fruto de la mano del hombre dice la palabra Dios no habita en templos hechos por hombres quiero que se lleve la indirecta bien directa voy a decir algo a eso por ejemplo el tema del celo es muy amplio porque está el celo con razón y el celo sin razón por ejemplo en un matrimonio alguien tuvo un desliz tristemente que no es un desliz cometió un error y la mujer lo sorprendió texteando con alguien que no debía o la mujer lo sorprendió viendo algo que no debía entonces hoy la mujer se siente insegura y el dice no mi intimidad ha cambiado claro la autoestima de tu esposa cayó porque si tú teniendo una esposa necesitas ver otro cuerpo indirectamente le estás diciendo tú no eres suficiente el tuyo no me agrada entonces ahora la mujer qué estás viendo qué estabas viendo por qué cerraste la pantalla es que mi esposa es obsesiva pastora coge mi teléfono revisa mi teléfono no me deja vivir sí pero es que hay un antecedente que precede la relación y ella lo que está tratando es quizás no de la manera correcta pero no creo que existe una manera correcta después de una falla de esa índole de que tú no cometas el error de decirte mira cambia la posición de la computadora hasta en eso te vas a poner es que es mejor que yo vea lo que estás viendo entonces hay un celo que puede estar basado en un antecedente pero hay un celo que no se puede cambiar y voy a responder la pregunta ¿qué hago? si el celo es porque la persona tiene un trauma un espíritu está mal y yo nunca he sido infiel yo nunca he fallado yo nunca he dado lugar pero aún así esa persona es celosa entonces perdóneme no puede hacer nada yo no puedo hacer nada para que él sane él tiene que buscar que Dios le sane él no puede hacer nada por mis heridas yo tengo que buscar que Dios me sane aunque por mucho que me ayude porque están los dos tipos de celos está el celo porque me fallaste un día y estoy herida y vivo con los pero está el celo de que hay gente hermano que nosotros hemos tenido casos tenemos casos de mujeres que donde no hay inventan crea fantasean y hombres que son así incluso que no pueden ir a casa ni de los padres no puedes hablar con tu tío no puedes hablar con tu tía con quien estás hablando por teléfono estás durmiendo y yo estoy revisando hasta las entrañas del teléfono entonces hay situaciones donde tenemos que entender que cada persona es responsable de su condición y que al matrimonio no se van a solucionar problemas los problemas se solucionan antes del matrimonio cuando usted se casa con un problema usted lo único que va a hacer es multiplicar el problema por dos porque ahora mi problema también va a ser su problema pero si tenemos hijos y no resolvimos el problema el problema que hace se multiplica porque ahora el problema que era mío que ahora es matrimonial ahora es el problema de los hijos también pongamos mi problema es el carácter y no lo cambié me casé que voy a hacer con mi carácter discutir con él ya no solo nos afecta a nosotros dos tenemos hijos quienes son testigos de los problemas nuestros hijos se multiplica el problema no lo solucionamos nuestros hijos se casan y discuten con su esposa porque fue lo que aprendieron ¿qué hicimos con el problema? multiplicarlo en dos y tres y cuatro generaciones entonces los problemas no se van a resolver en el matrimonio vuelvo a la carga los que no están casados resuelva los problemas antes la mujer que tiene problemas con la autoestima y se va a casar sepa que va a tener problemas en la intimidad porque cuando el hombre quiere encender la luz ella va a querer un eterno apagón tiene un problema de autoestima entonces el hombre se va a sentir mal porque cree que él es la causa se multiplica el problema el hombre se casó con un problema de inseguridad porque los hombres también padecen de inseguridad no crea que las mujeres somos las únicas bombardeadas con inseguridad si no se resolvió el problema en el matrimonio va a ser una lucha que usted sabe que tiene que tener y que va a tener que lidiar y que va a tener que ayudar hermano tristemente el matrimonio es un campo de batalla no entre dos con los problemas que traemos y tenemos que aprender como decía el pastor al principio a pelear en equipo por el bien mayor porque esto salga adelante porque sea posible por mantenernos casados y por cambiar si en vez de yo quererlo cambiar a él cambio yo él va a cambiar por sí solo porque mi cambio lo va a presionar a cambiar entonces en vez de querer cambiar a su cónyuge cambie usted ¿qué hago con el celo? es imposible si el celo no es fundado por un antecedente y es natural en la persona tú y yo conocemos casos nosotros conocemos casos difícil para no decir imposible difícil dice esta otra pregunta sé que mi esposo es la cabeza pero él bebe parece que está en alcoholismo ¿hasta qué punto le debo obedecer? dale, respóndela tú la obediencia no puede ser una obediencia ciega de que te tengo que obedecer y punto lógicamente que la mujer debe obedecer al esposo pero siempre hay una línea que no se debe cruzar y hasta que ¿hasta qué punto? hasta que lo que le esté pidiendo o le esté exigiendo el esposo a la esposa no vaya en contra de lo que está escrito en la palabra la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa ¿verdad? y que la mujer santifica al esposo hay varios versículos que hablan de cómo la mujer debe ser sabia para construir su casa y no destruirlo también dice que la mujer rencillosa es como botera como una boterita que cae en una en una roca todos los días hasta que llegue el momento que le abre un hoyo ¿verdad? pero mujeres usted está diseñada para obedecer a su esposo sujetarse a su esposo hasta que lo que le pida no vaya en contra de lo establecido por Dios Dios en primer lugar el día que alteremos el orden de prioridad en la vida de un creyente las cosas van a ir fatales van a ir mal en primer lugar está Dios ¿por qué Dios tiene que estar en primer lugar? porque Él es Dios lógicamente porque Él es Dios pero nuestra relación con Dios nunca va a interferir en nuestro matrimonio ni en nuestros hijos porque es una relación espiritual entonces Dios nunca va a ser un estorbo para que tengas una buena relación con tu cónyuge al contrario una buena relación con Dios es igual a una buena relación con el cónyuge eso no eso no falla eso no puede fallar si nos sometemos a Dios nos vamos a someter correctamente en el caso de las mujeres a los esposos los hombres a las autoridades entonces debemos tener bien presente esto si el hombre te está pidiendo cosas que realmente no podemos hablar aquí pero que usted se puede imaginar cosas que van en contra de lo establecido por Dios un trío exactamente inmoralidad orgías porque es una fantasía y voy a poner un ejemplo de lo que estaba diciendo Génesis capítulo 12 Abraham le pidió a Sara mentir para que les fuera bien di que eres mi hermana y no que eres mi esposa para que nos vaya bien el patriarca hermano el padre de la fe le pidió a la mujer decir que era la hermana para que les fuera bien por conveniencia mira ve tú a hablar con el jefe ponte un vestido más corto no te vas a acostar con él sólo es que es que él tiene háblale tú por teléfono al jefe para que me den el día o las vacaciones es que tú tienes una gracia tiene que haber una postura en la mujer donde la mujer conozca su límite y le diga no esa no es mi posición ese no es mi rol eso no es lo que me corresponde a mí hacer eso no es lo que tengo que hacer y sabes que es lo que más me alarma del tema de Abraham y el faraón andaba buscando el versículo exacto pero no me dio tiempo de buscarlo que Dios no le habla ni a Abraham ni a Sara le habló al faraón Dios prefirió hablarle un impío que a los que sabiendo lo que era correcto habían transgredido eso a mí porque a quien despertó y en sueño le dijo oye no la toques que mujer de Abraham fue el faraón te imaginas tú que hay que hayan impíos que tengan más temor de Dios y andaba buscando el verso pero no lo encontré no me dio tiempo de buscarla porque creo que el señor le dice al faraón eres un hombre temeroso de Dios no sé si alguien me ayuda y me busca el verso de los que están allá abajo cuando Dios le habla y Dios le habla al faraón fue Abraham o fue cuando Isaac que le habló del sueño hay una voy a buscar quien fue pero a mí eso me llamó la atención como una mujer puede decirle al hombre si regálame me voy a acostar con otro para que nos vaya bien voy a usar mis atributos femeninos voy a ponerlo hasta más bajo para lograr que el precio del trabajo sea menor mira hermana la voy a llevar a quiere hacer un trabajo albañilería no salgas tú déjame ir yo porque yo sé que yo como mujer nos van a dar un mejor precio ay cuánto me vas a cobrar por no sé por arreglarme el techo ay te doy café cuidado hermano está cruzando un límite ni el esposo puede consentir en algo así ni la esposa acceder a algo así al contrario si usted va al mercado y el tipo de la carne cada vez que usted va al mercado mami que linda te queda esa ropa te cambiaste el pelo cambie de mercado pero así cambie de mercado porque puede ser que a usted se le aflojen las patas oyendo a aquel que le enamora por el oído cambie el mercado la que escucha muelas se enamora no llegue a nada cae en adulterio exacto lo concibe en su corazón entonces si es necesario muchas veces cambiar el mercado si es necesario si voy a ti móvil a pagar la línea de teléfono y ya el muchacho me espera vienes todos los meses yo no sé ese hombre como te manda yo tú impediría que caminaras hasta acá o te no sé hermano uno tiene que ser sabio y hay cosas que aunque a uno le gustan no son agradables ni convenientes al reino es que me gusta ese restaurante porque ese mesero me trata tan bien hay veces que es mejor cambiar el lugar cambiar el lugar conocemos el caso de alguien que que el esposo la manipulaba porque yo sé que puede haber esposos inconversos aquí nuestra intención es que usted salga edificado de aquí no enfocarle los cañones ni nada por el estilo pero conozco el caso de un esposo que conocía Biblia pero no era cristiano y su frase muy común era tú te tienes que someter te tienes que sujetar a la esposa ella si era cristiana él no pero conocía Biblia tenía cierto conocimiento y utilizaba esos versículos para decirle a ella que tenía que hacer lo que le pidiera al punto de que si iba por una fiesta ella tenía que ir con él tenía que darse el trago con él tenía que bailar con él entonces ella decía pero es que yo soy su esposa no incluso él era inconverso ella no incluso en las reuniones familiares que hacían todos los fines de semana él la obligaba a ir con ella y ella era el centro de mesa de la fiesta entonces yo veo algo aquí veo los los extremos siempre son malos yo veo que ya incluso tuvimos que darle consejería le decía bueno en primer lugar la que no te estás valorando eres tú misma entonces mujer usted es ayuda idónea el hombre es cabeza pero usted vale si el esposo no la valora usted tiene que darse valor también y usted tiene que saber darse a respetar nosotros nos vamos a dejar tratar tenemos que enseñar a la gente a cómo nos deben tratar eso es algo muy importante entonces mujer usted va a obedecer hasta el punto que lo que le pidan no vaya en contra de Dios y que la vaya a desvalorizar nunca nunca se dé el lujo de que la desvaloricen y que la bochornen en público usted no fue diseñada para eso ¿verdad? usted no fue diseñada para eso me gustaría que mi esposo fuera un hombre de oración como sacerdote para mí creo que es algo vital lo hemos hablado pero él mismo no sabe el por qué se le hace tan difícil andamos peloteando ninguna estatura en el matrimonio es la misma ninguna y yo pienso que el mayor error del matrimonio es pedirle a tu cónyuge lo que tú tienes cuando la Biblia dice que tu pareja es tu complemento te está diciendo que tu pareja viene equipado con lo que tú no tienes ese es el error del matrimonio es querer que tu cónyuge sea tú es imposible es que no sé por qué haces una lista para hacer el mercado a mí no se me olvida lo que tengo que comprar y tengo más responsabilidad que tú tu memoria no es la de él no puedes exigirle quizás tú no tengas la capacidad tu cónyuge no tenga la capacidad de hacer un mercado sin una lista pero te aseguro que tú no tienes la capacidad de hacerle el cambio aceite al carro de estar pendiente a lo que le hace falta como la tiene él sin necesidad de hacer un papel ni una lista cada persona en el matrimonio nosotros a veces nos reímos y lo hablamos en la casa cada uno tiene una riqueza increíble cuando tú aprendes a entender que tu pareja tiene todo lo que tú no tienes tú dejas de discutir por lo que le falta porque entiendes que lo que le falta es que no entiendo cómo le pasas por adelante al vaso y no te das cuenta que el vaso está ahí porque tú fuiste diseñada para eso él no pero quizás tú pasas por el carro y no te das cuenta de que no tiene aire ni gasolina y el hombre se monta bátelo llena le echa aire y él no te dice a ti ¿por qué no lo hiciste tú? no tienes capacidad no fuiste diseñada para eso el pastor estuvo hace poco en Cuba viendo las iglesias que cubrimos y yo recuerdo que lo tuve que llamar desde aquí a Cuba ¿sabe para qué hermano? no sabía echar gasolina si ríase yo quería llorar en la bomba de gasolina ¿qué le voy a echar petróleo a esto? no lleva petróleo no sabía dónde meter la tarjeta no sabía si había que pagar primero si pagar después no fui diseñada para eso ¿por qué? porque en mi casa nunca me he preocupado por echarle gasolina al carro ni el aire ni el cambio de aceite porque lo hace él imagínense que ahora yo le reclame a él porque no sé la lonchera de los niños se fue vacía y no te diste cuenta no fue diseñado para él es mi rol o sea hablando de roles en el matrimonio y de estatura tu pareja jamás va a tener tu estatura tampoco en lo espiritual siempre habrá uno de los dos en lo espiritual más fuerte en el servicio en la oración en la palabra en la búsqueda y a veces el matrimonio se deprime porque yo quiero que estés a mi altura no yo me voy a esforzar porque tú crezcas pero yo no puedo pedirte mira el tamaño de mi esposo él es gigante él alcanza los vasos en la cocina yo no yo lo dejo adentro el frío para cuando abra el refrigerador tener el vaso al alcance de la mano no alcanzo ríase si quiere pero él tiene un alcance que yo no tengo pero yo tengo un alcance en áreas que él no tiene todo lo que está abajo niña viste tal bolsa si niña viste tal cosa si está debajo de la cama y como tú lo viste es que fui a cambiarme la chancleta todos tenemos una altura ahora lo voy a llevar a lo espiritual es que mi esposo no ore ore usted pero viene a la iglesia sirve al señor pero yo quisiera que fuera tan músico como David quizás no es tan músico como David pero adora su modo es entender que cada persona tiene una estatura espiritual diferente que a mí me dieron dones que a él no le dieron pero que a él le dieron dones que a mí no me dieron no me hace a mí mejor que a él ni a él mejor que a mí sencillamente somos complementos en el matrimonio ustedes son complementos no pero yo quisiera que ore mire solo con el hecho la pregunta tiene una clave me escucha sabe que es verdad sabe que lo necesitamos ya tiene una victoria y hay otros que no quieren ni que le hablen el tema entonces que yo le diría esperen el señor busquen el señor y lo otro deja la gente madurar el trato del Espíritu Santo con tu cónyuge no necesariamente va a ser el trato del Espíritu Santo contigo pero es que mira que fácil lloro ocho horas al día ese es tu trato con Dios el Espíritu Santo no tiene el mismo trato para con todos entonces puedes estar machacando a alguien cuando el Espíritu Santo está tratando deja el Espíritu abra y deja que la gente dé su estatura a su tiempo que dé su estatura a su tiempo es que también es que también sucede que a veces nos predisponemos con nuestros cónyuges yo quisiera que mi cónyuge tuviese la valentía de David yo quisiera que mi cónyuge tuviese la fortuna de Salomón yo quisiera que mi cónyuge tuviese la altura de Saúl pero si no es el plan de Dios para tu cónyuge tu cónyuge no va a ser profeta un ejemplo entonces a veces queremos que nuestro cónyuge ore más que Samuel imposible por poner un ejemplo yo quisiera que mi cónyuge fuese un siervo del Señor primero lo primero que acepte a Cristo luego de que acepte a Cristo ya veremos que plan tiene Dios con su vida pero si tu esposo o tu esposa no tiene a Cristo primero preocupémonos para que llegue Cristo a su vida y cual es el mejor ejemplo nosotros mismos nosotros mismos somos la primera o el primer rostro de Cristo que va a ver nuestro cónyuge y luego veremos que plan tiene para el porque razón porque quisiéramos si lo quisiéramos ya lo quisiéramos todo rápido pero dice la Biblia todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo voy a decir algo que ahorita estaba pedí el versículo y lo encontré tanto día hasta que lo oí Génesis 23 pero Dios vino a Bimelec en sueños no sé si los de media me lo pueden poner en pantalla Génesis 23 pero Dios vino a Bimelec en sueños de noche y le dijo he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado la cual es casada con marido le habló a Bimelec el faraón y a Bimelec le dijo más a Bimelec no se había llegado a ella y le dijo señor matarás también al inocente no me dijo él mi hermana no me dijo él mi hermana es y ella también dijo es mi hermano con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto y le dijo Dios en sueños yo también sé con integridad de tu corazón que con integridad de tu corazón has hecho esto Dios le dijo al faraón de Egipto eres más íntegro que Abraham Abraham entregó a su mujer y tú la tomaste cuando primero preguntaste que era volviendo ahorita al tema de la obediencia no no él dijo una sí sí pero en realidad lo que yo estoy viendo aquí es como Dios le habló un impío y consideró un impío íntegro cuando en un matrimonio de creyentes para poderlo poner aplicarlo al momento actual ellos estaban consintiendo ciertas cosas un pecado consentido porque el pecado se multiplica en el matrimonio una cosa es que tú me propongas pecar y otra cosa es que yo consienta en pecar entonces el pecado consentido es cuando ambos están yo sé que mi esposo ve pornografía pero yo lo voy a dejar estás consintiendo el pecado yo sé que mi esposo tiene otra mujer pero mientras duerme en esta casa yo no voy a hacer nada consientes del pecado yo sé que mi esposo cuidado consentir el pecado puede traer grandes consecuencias grandes dice esta pregunta las mujeres debemos pedir permiso al esposo para hablar con alguien y dice esta otra esta segunda pregunta los hombres debemos soportar que la mujer hable con muchos hombres que son amigos las dos tienen las dos están ay Dios mío te imaginas que yo para mandarte a ti un whatsapp de que Borito el martes tengas que dar clases tenga que llamar primero a mi esposo pa tu crees que pueda llamar a Boris para decirle que tiene clases no ok cuando una mujer tiene que pedir permiso para hacer algo es porque o el hombre no confía en ella o porque ella ha dado signos de desconfianza de razones para desconfiar o porque el hombre es lo que hablábamos ahorita un celoso compulsivo hay unas mujeres que se están volviendo viral en las redes sociales y es que están trayendo una un mensaje del matrimonio islámico y lo estamos aceptando como si fuera cristiano y en el islam la mujer es una posesión no un regalo ni el bien ni la misericordia de Dios entonces el otro día me salió una viejita con unas cosas que wow la mujer el hombre no puede entrar a la cocina quien dijo eso toda la leche de Leslie la preparaba él en lo que yo alimentaba a mi hija y la amamantaba él hacía la leche la de Liz también toda la leche la hizo él en el fogón porque la leche se hacía con maicena ese concepto el hombre no puede entrar a la cocina eso es erróneo hay hombres que aman hacer churrasco aquí en la iglesia hay hombres que cocinan que uno ha probado la comida Duníes que hace un ovejo para que no te queden dedos de chuparte David hace una carne y los menciona ellos porque uno ha probado su comida aquí hay hermanos que cocinan bien o sea tú te imaginas que hay mujeres que no tienen gracias para cocinar como yo que no digan que la cocina es por imposición y los tipos muriéndose de hambre porque no tú no no el amor de nosotros no entró por la cocina pero sí le hacía pan tostado y con eso lo enamoré y hoy no come pan pero le hacía pan tostado ¿te acuerdas? con leche con huevo ¿cómo se llamó? hay un dulce que era con pan con huevo con leche las rodajas se remojaban en leche se cubría torreja las torrejas le ponían roja las orejas así lo tenía enamorado pero bueno lo que voy es hoy las redes sociales están exponiendo un evangelio o muy o muy legalista o muy liberal y el evangelio no es ni legalista ni liberal no es ninguno de los dos extremos hay un punto medio hermano perdón pedirle imagínese que lo llame timóvil o el banco y le salga un hombre perdón no le puedo llamar sin pedirle permiso a mi esposo que lo llame el director de la escuela de sus hijos o un maestro no puedo hablar con usted porque no tiene un origen islámico por eso hablaba del origen islámico porque en el islam Dios mío nos pasamos 15 minutos solo dos preguntas más en el islam la mujer no puede hablar con un hombre ni saludar al hombre ni salir a la calle sin un hombre por eso decía ahorita hay una corriente islámica que está cobrando fuerza de una manera horrible en el evangelio y que claro los hombres posesivos les conviene esa corriente no hablas no saludes como podría yo pastorear si no puedo hablar con los de danza con los de alabanza con los servidores si hay corrientes islámicas que están entrando a la iglesia y que son peligrosas ella es una de esas las dos se remontan a una sola es una corriente islámica dice ¿cómo se ora en familia para hacer un altar? ¿un altar familiar? quitemos el legalismo mire en mi casa el altar familiar se hace diferente nos metemos el día entero en la iglesia tenemos culto todo el tiempo no faltamos un culto ¿cómo hacemos el altar familiar? cuando comemos nos damos la mano oramos juntos y siempre terminamos de comer hablando la palabra por alguna razón los niños tocan un tema en la escuela y ahí sacamos un rema para dejarles porque la Biblia dice miren y así se hace y tú quisiste el listo en la escuela mamá mira que pasó esto y yo dije así es como se hace y aprovechamos si lo hacemos un debate es que queremos hacer un altar familiar tipo culto y entonces los niños no tienen interés claro quieres traer algo el ser espiritual no tiene que ser legalista altar familiar claro que tiene que haber un altar familiar que es un altar familiar que en mi casa se hable de Dios que en mi casa se adore a Dios que en mi casa se ame a Dios que en mi casa se respete a Dios que tengamos un tiempo para orar en familia todos los días en mi casa se ora en familia a las 7 de la mañana no 7 y media por un reloj ¿por qué? porque los niños van para la escuela vienen y se tiran arriba de su papá él los abraza a los tres empiezan a orar y yo donde esté señor cúbrelos van a la escuela y ellos no se van sin la bendición hay un altar familiar ellos vienen buscando esa oración a la hora de la comida nos damos la mano debatimos de la palabra algo buscamos eso es un altar familiar porque a veces queremos que estén todos a la mesa una hora tiene que ser una hora de altar familiar y no fluye no fluye porque es impuesto entonces no hay nada más hermoso que buscar el momento correcto y que sea parte de nuestra vida en un acto religioso parte de nuestra vida que sea algo natural el compartir de la palabra el ver una película por simple que sea la película y terminar debatiéndola el incluso una película secular una noticia puede convertirse en un hermano en un altar familiar no me acuerdo que noticia estabas viendo el otro día de Rusia Ucrania y empezaste a hablarle de historia a los niños y saltaste a hablarle cuando el holocausto de los judíos y empezaste a hablarle a los niños de la historia de Israel y termina diciéndole ¿y sabes por qué le pasó todo eso a Israel? porque abandonaron su fe en Dios entonces una noticia que él vio en el televisor de historia le enseñó a los niños historia pero lo convirtió en un altar familiar papitos abandonaron a Dios esas son las consecuencias de dejar a Dios esas son las consecuencias de darle la espalda a Dios entonces el altar familiar no debe de ser un acto religioso sino parte de una espontaneidad de un estilo de vida donde lo mismo puede ser en el auto de camino a la casa vienen oyendo una preica la paré me gustó lo que dijo que ustedes creen vamos a debatir ya hay un altar familiar porque altar que es el punto de encuentro entre Dios y los hombres si está Dios está usted está la palabra ahí hay un altar y si está la familia hay un altar familiar la última Darío cuando una mujer entra en un ayuno de tres días puede tener relaciones sexuales si es por mutuo acuerdo si la Biblia es bien clara si se exacto la Biblia dice si solo puede haber pueden dejar de tener relaciones si por mutuo acuerdo hubo ayuno pero si yo ayuno y él no yo no puedo ponerlo en el ayuno el ayuno es mío no es de él si él hace ayuno a no ser que antes de hayamos dicho mira me voy a apartar tres días está bien si claro que sí mutuo acuerdo como dijo Pablo y dice la Biblia y rapidito vuélvanse a poner a cuenta porque se puede cuando uno ayuna y lo he enseñado muchas veces predicando hay una parte física que muere de hecho el ayuno es matar la carne entonces cuando se sale de un ayuno no hay apetito sexual y se lo dice una mujer que ayuna mucho no lo hay no hay deseos de nada tu carne está muerta por eso Pablo decía y saliendo rápido rapidito arreglen los asuntos pendientes queriendo decir que hay mujeres que llega un momento de tanta búsqueda que ya no quieren que lo toquen que todo es impuro siento los ojos de Dios siento esto y es real es una realidad porque se desarrolla una sensibilidad a la presencia de Dios pero también hay algo que se tiene que entender hay un matrimonio que se tiene que cuidar y un eslabón importante el matrimonio pues es la intimidad hay una que importante que tiene que ver también con ese tema dice que hacer cuando mi esposo quiere tener relaciones sexuales hasta tres veces al día y cuando ya no quiero me deja de hablar y se pone grosero me siento mal porque es mucho demasiado que lo mande al gimnasio él es el que tiene que hacer ayuno que lo mande al gimnasio ¿no trabaja? tres veces al día desayuno, almuerzo y cena no, yo quiero añadir algo en ese punto y es que todos los excesos son malos todos los excesos son malos miren le voy a comentar algo real un matrimonio regular no experimenta ese tipo de frecuencia y creo que todos los que estamos aquí presentes saben de lo que estoy hablando cuando hay un apetito voraz es porque en lo espiritual hay algo mal es porque en lo espiritual hay algo más o te estás inyectando testosterona o te estás furiendo los ojos están entrando por tus ojos cosas que no tienen que entrar ¿aló? creo que todos los hombres que estamos aquí saben de lo que estoy hablando y digo inyectarse testosterona porque hay tratamientos que suceden que se inyecta testosterona en el cuerpo y dice que el hombre se pone voraz que bota espuma por la boca pero es temporal es temporal no es eterno cuando y hemos atendido casos de hombres que en el mundo han sido fieras ¿por qué? porque hicieron un pacto si me das belleza si me das mujeres te entrego tal cosa hicieron pactos entonces cuando hay un exceso algo está mal cuando hay el otro extremo cuando no hay deseo también está mal hay que analizar las causas conocemos un matrimonio un matrimonio que tenía también ese problema ¿y por qué? el hombre pasaba todo el día en la calle mirando mujeres cuando llegaba a su casa ¿cómo llegaba el león? bufiando quiero que me entiendan entonces hay que analizar las causas y si el hombre está en Cristo hay que orar ¿para qué? para cancelar para cancelar lo normal sería una vez al día incluso hasta menos sería lo normal pero ya demasiado todos los excesos son malos y orar orar para cancelar voy a decir algo importante te acuerdas que bueno pusiste el ejemplo tuvimos un caso que fue donde salió Romingo que llegaron un punto donde él tuvo que hacer un pacto con ella de que iban a tener intimidad los días que tenían R martes miércoles viernes debido a que ya ella pasaba de los 60 años y el hombre quería todos los días dos veces al día estamos hablando unas señores 60 años agotado no crea que él era joven él tenía la misma edad entonces llegaron al acuerdo de los días con R porque físicamente ya había un desgaste en ella y tenemos que entender que cuando hay un ritmo tan grande se pierde la preparación a la mujer entonces cuando no hay preparación el cuerpo no reacciona de la misma manera la mujer no lubrica la mujer entonces hay consecuencias físicas y perdón que lo diga de esta manera pero si usted va a un médico un médico se lo va a decir no me considero médico pero si se del asunto porque debido a tantos casos que uno maneja terminan muchas veces hasta médicos ayudándonos en la oficina puede aparecer pues laceraciones internas que la mujer no vea por un uso tan excesivo al no ver la lubricación ni la preparación si no ya es como parte bueno ahí respondo ya sin deleite sin placer y cuando la mujer no pone su parte es como si fuera una violación pasiva y es una violación pasiva y pues aparecen inflamaciones pélvicas aparecen bueno una serie de enfermedades que no son visibles pero que la mujer las tiene entonces se pone en riesgo con una frecuencia tan alta la mujer y bueno ahí salió ese matrimonio que llegaron al acuerdo de los días con R y salió el chiste que tú lo conoces y que los de la iglesia lo conocemos que un día ella le pregunta en la cocina amor que día es hoy y él le dijo romingo porque no aguantaba hoy hoy es romingo porque como eran los días con R él sencillamente no podía era romingo y ella se reía pero él estaba diciendo no aguanto el pacto pero por amor al cuerpo de ella que ya no podía más tuvo que hacerlo y sabe que es lo curioso que al cabo de los cuatro meses de ponerse la disciplina de días con R él se dio cuenta de que era espiritual dejó de mirar en la calle se da cuenta que era un espíritu que lo impulsaba a mirar desataba un deseo y cuando llegaba a la casa consumaba con su esposa pero ella no era el estímulo el estímulo era todo lo que había visto en la calle que abre puerta a los espíritus en cubo y sucubo en los baños húmedos sí sí porque cuando él no podía estar con ella de alguna manera tenía que aliviar su carga y ahí aparece pues la masturbación la visitación demoníaca y demás excelente pregunta es una situación que se debe de lidiar hermano ahora tenemos un tiempo de alabanza mientras los de Adulán sube de 10 minutos para entonces predicar una corta palabra y terminar ministrando a cada matrimonio porque hay situaciones que necesitan ser ministradas que lindas las preguntas de verdad que sí a veces resolvemos más con preguntas y respuestas porque hay cosas que de otra manera uno no sabe que tiene que tocar si no es por la dirección del espíritu yo quiero pedirle algo póngase de pie por un instante tome a su cónyuge de la mano y mientras Adulán va subiendo se va acomodando que pueda ir con su cónyuge de mano que podamos hacer una oración cuando el Señor nos mostró ponerle este día haciendo historia es por la sencilla razón que cada uno de nosotros trae una historia diferente algunos tenemos la historia antes de Cristo y después de Cristo otros tenemos la historia de antes de los hijos y después de los hijos y otros tenemos sencillamente la historia de ayer y de hoy pero la verdad es que el matrimonio jamás será como las flores como las flores plásticas la flor plástica nunca pierde su color nunca pierde su textura el matrimonio es como una flor de verdad si no se cuida se muere y hay momentos donde está más linda que otros y hay momentos donde se ve mejor que otros momentos mi consejo para ustedes para cerrar esta etapa mientras el pastor va a orar por nosotros disfrute lo que Dios le ha dado y de todas las preguntas hubo algo que dijo el pastor que me gustó y lo quiero tomar para ministrarle encuentre la razón para amar encuentre en su esposa cuál es la razón para amarla porque eres fiel porque me has amado como nadie porque me has apoyado como nadie porque siempre has estado ahí hay una razón siempre habrá una razón para amar si esa razón no está entonces amala porque Dios te manda amarla que tu razón sea te voy a amar porque Dios me manda que aprenda a amarte y decide amar en todo tiempo decide amar Señor Señor te damos gracias por cada matrimonio que hoy está en tu casa en el nombre de Jesús te pido rey bendito que los unas con cordón de tres dobleces que puedan Señor tomarse de la mano y caminar en tu propósito Señor en el nombre de Jesús enséñales a amarse el uno al otro Señor así como tú nos has amado en el nombre de Jesús enséñanos a amarnos Señor así como tú amaste a la iglesia que te entregaste por ella en el nombre de Jesús quita Señor todas perezas que pueda haber entre ellos en el nombre de Jesús ayúdale Señor a deleitarse el uno con el otro Señor que puedan cosechar los frutos de su amor Señor amado en el nombre de Jesús enseña Señor incluso incluso a respetarse mutuamente en el nombre poderoso de Jesús que puedan mirar al pasado y decir somos diferentes gracias a ti Señor en el nombre poderoso de Jesús te pedimos Espíritu Santo que tu presencia tu presencia no falte Señor en sus vidas en el nombre de Jesús haz de su casa Señor amado tu morada en el nombre poderoso de Jesús les bendecimos Señor les bendecimos Padre y creemos Rey amado creemos Papá que en ti hay restauración en el nombre de Jesús amén y amén